Fue mi culpa Así que asumo las consecuencias Pero no pasa nada Siempre se puede aprender Muy buenas a todos Como pueden ver chicos Estamos jugando un poquito de Phantom Si estoy de regreso Disculpe que estuviera un poquito desconectado Pero a ver como les digo Una persona borracha chocó con el poste Que tienen mis cables de la internet Así que estuve sin internet El fin de semana Lo siento si no lo escribí También estaba con 4 exámenes Y eso aún me quedan unos cuantos Así que hoy regresó el internet Así que he decidido grabar una partidita Ha estado un poquito inestable Así que espero que no me falle ahora He estado jugando con diferentes armas He estado jugando con la AUGE He estado jugando con diferentes scouts En el día de hoy vamos a estar jugando con la MP5 Y le vamos a cambiar de attachment La óptica Y le vamos a poner el delta sign Vamos a jugar un poquito Uh, este mapa no es el mejor para esta arma Así que no me había fijado Que no había tocado en este mapa Así que vamos a cambiar Muy probablemente Hay poquitos suscriptores en la partida Así que quité el chat Porque están unos cringos ahí peleando Que si algo de fútbol O soccer No sé cómo le digan ustedes en su país Perfecto Hay un hacker en el otro equipo No es este Este es un jugador normal Voy a cambiar de arma Voy a jugar con sniper yo creo Porque le tengo ganitas Mucha gente está usando de sniper El L11 este Pero yo no lo tengo todavía Así que Por el momento Remington O Musinaghan Vamos a ir con el Remington Tengo que cambiarle esta mira Pero ya Tengo que cambiarle esta mira Pero ya A ver cómo se nos da Ni una asistencia Ni marcar Ni nada Vale Ya veo cómo están las cosas Aquí en este juego ¿No? Es lo que tengo que hacer Uh Corre Let's go Le di Y no me lo ¿Y cuándo me lo va a contar? No me lo contó Ok perfecto No pasa nada Vamos a cambiar esta mira Porque Está bastante complicado Una mira mejor Creo que me voy a quedar Con Con la Con esta Si Esta es la mira oficial Del arma Esta madre De verdad Ay señor Me ha matado a nadie todavía En serio No me gusta ese sniper Ok Me gusta el sniper Getiro lo dicho Chicos Getiro lo dicho Me gusta el sniper ¿Y ese tipo? Es malo Es que Es un poco difícil Es difícil de querer Muerto Bien 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 Perfecto Por eso chicos Si tienen algún consejo Para mejorar con mi Franco tirador Me lo dejan saber Porfa Porque estoy intentando Aprender un poquito Y intento mejorar Pero es que la verdad Se me hace bastante difícil Boar con el sniper Porque no me considero Muy bueno Que digamos Entonces Me toma bastante tiempo Apuntar Y Darme cuenta Quien me está persiguiendo Y todo eso Muerto Me toma bastante tiempo Sinceramente Darme cuenta Quien es el enemigo De donde viene La dirección Bueno ¿Y ese de donde salió? El gato extraño Mozo Con la basura Digo basura Porque estoy en contra de ella Pero si la tuviera Con la querida PPSH Que la quiero La quiero Vamos como que Si la quiero La arma Yo creo que es cuestión De acostumbrarte No Eventualmente No tienes ni que apuntar Tanto El problema mío Es que Obviamente No juego tanto Con el sniper Como debería Y que cuando te acostumbres A disparar Pues solamente Haces Y la pegas Y ya está No tienes que No tienes que realmente Apuntar tanto Como estoy Haciendo yo Este compañero Parece que Las balas son ilimitadas Parece que ese es un plan nuevo Me mata El cabrón Mira Hay como 10 Ahí campeando Lul Voy a hacer un squad Deploy Muerto Voy a hacer un squad Deploy Y cuidadito Por aquí Que no vayan A venir más Uff Ojito Cuidado Ese es bueno Uy el cacharrito El cacharrito Está de mi equipo Ahora Ahora se mudaron De sitio Los enemigos Por lo que veo He pegado Unos cuantos Hechos Bastante chéveres Obviamente Obviamente No han sido Nada Súper De Vas Loca Casi Casi Campeando Uff Podía haberme Hecho Podía haberme Hecho Fácilmente Una Una colateral Ahí Y la dejé Pasar Y dejé Pasar El chance Fue mi culpa Así que Asumo Las consecuencias Pero no pasa nada Siempre se puede prender ¿No? Mira como What? Mira como Entra el tipo Sin avisar Sin nada Y nos pega Un tiro a la cabeza Y nos mata Los dos Con una maldita G cortada No sé porque Últimamente Me está tocando Con puro Pro Lo cual No me quejo What? Como fallé El tiro Y el tipo Está usando Las bebu Por lo que veo No falla un disparo Así que Estamos en problemas Pero El yo me lleva 12 kills Que no está mal Para estar usando Este francotirador Aunque hay que restarle Uno o dos Que maté Le pegué Le pegué Salió sin marker Pero como siempre Este juego Siempre hace lo mismo Dijeron No Estamos trabajando En arreglar Ese problema No sé Donde No sé Quien rayos Lo está trabajando Pero probablemente El equipo de El equipo que lo está trabajando No No está haciendo nada más Porque Buena el no scope Buena el wild bang Si señor No scope No scope Wild bang Me gusta Me gusta Me estoy portando bonito Ahora Ahí le di a uno No está mal No está mal No está mal Me pareció Me parecieron Tres disparos Sumamente buenos El yomo Tiene potencial Lo que le falta Es la puntería El yomo Tiene potencial Con el franco Lo que le falta Es La puntería Chicos Ahí Ahí Aquí Aquí es el problema Cuando veo demasiada gente Es cuando me Es cuando me asusto Es cuando me asusto Es cuando Es cuando veo mucha gente Es cuando no sé Qué hacer Ahí es cuando Es mi problema Cuando tengo uno Sé apuntar Pero cuando Cuando tengo más de uno Intento apuntar a más de uno A la vez Y termino Haciendo un desastre Monumental Termino haciendo un desastre Porque quiero Qué falso Qué falso Intento apuntarle a todos a la vez O Intento dispararles a todos a la vez Yo mismo no entiendo muy bien Qué es lo que hago Muy bonito, ¿no? Se puede ser campero O sea Ese sniper Que está tan roto Y la gente lo utiliza para abusar No es la mejor idea Tirarte ahí en el suelo Eso era un kill A mí no me vengas a venderme las cabras Eso era un kill Venga, ahí estamos Dispara con la frente Y eso es un Regalito de 95 de daño Venga Ahí estamos Muerto el pollo ¡Epa! No, me quedé sin bala Pero venía toda la escuadra A perseguirme Porque le he mandado Dos o tres disparos Bastante interesantes ¡Lol! Le he dado unos cuantos disparos Un poco interesantes Así que Se puede decir que los compañeros No están Teniendo un buen día A los enemigos Pero no Yo me la estoy pasando muy bien Estoy practicando bastante más Con el sniper Bueno Llevo un par de días sin jugar Así que no les puedo mentir Pero fue por culpa del borracho Todos Hachas Culpa del borracho Así le da vergüenza A ver, a ver, a ver Esto no es reto Así que puedo cambiar de arma Cuando quiera Puedo usar la arma Que me dé la gana Estas son partitas Un poquito Y voy a hacer Un par de patitas Estas corridas En lo que le vuelvo A tomar un poquito El En lo que le vuelvo A tomar un poquito El truco Porque estoy un poquito oxidado Y Quiero salir Muy bien En esta partida Mira ¡Lol! El escudo suicida Quieto Corre Esto es una guerra de sniper ¿Qué está pasando? Ahí está Otro más Uh Ese Ese fue un casi Ese fue un casi ¡Lol! Se puede ¡Lol! Me acabo de hacer Ahí Un par de kills Con el sniper Me dirán que no Me dirán que No me dejarán mentir Ahí estamos Otro más Y uno más que queda Ahí detrás de la caja Buena 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 Esa chicos Buena Esa Ya se puso El sniper Pro ¿No? Ya se Ya cansó de perder Ahora se puso El sniper Pro Vamos a poner Un poquito de seriedad Aquí Porque ¡Lol! No está ¡Lol! Con que acabo de apuntar El sniper Hay un francotirador Ahí Mira a este Campero En la escalera La ¿What? ¿Y este que se cree? ¿Estamos jugando Contra Spiderman? ¿O? ¿O qué es lo que pasa? Esa granada Es un kill Esa granada Se llama La granada de kill Casi Esa granada Se llama La granada de kill Pero bueno No está mal No está mal No está mal Estamos repartiendo Algo que se conoce Aquí como Estopa Está muerto Ahí vienen Ese está muerto Le di Le di Le di Estoy dando Estoy tecleteando Ahí toda la fuerza Del mundo Y como quiera No me cuenta Después preguntan ¿Por qué este juego Me frustra tanto Chicos? Si es que Debo estar Bugeado Estoy bugeado Perfecto Ahora pierdo Pierdo el Placing que estoy Porque como estoy Bugeado Ahora no No tengo que salir Con nada Sal solo Estoy bugeado Otro kill más Otra muerte más Es frustrante Que dos años Después de empezar A jugar este juego Todavía esté el mismo error Que te daña una partida Probablemente No Probablemente Casi casi 33-20 No está mal Para estar jugando Con el sniper Top fragger De la partida No creo que está Bastante bien He estado practicando Chicos A ver Quiero que me digan Que tal les pareció La partida Si les gustó Ya saben Darle like Compartir Si les gusta Y hasta el próximo video Chicos Y recuerden Team campanita Para que salgan En el próximo En el próximo Video Saludado Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!